Para el pastor evangélico Francisco Delgadillo destacó la importancia que en Nicaragua se esté llevando a cabo la Semana de la Familia y agregó que existe una preocupación dentro de dichas iglesias por el rumbo que llevan algunas familias. Hemos estado muy preocupados por el rumbo que lleva la familia como núcleo fundamental de la sociedad que se ha ido desintegrando por la inmigración, por problemas sociales, por problemas económicos inclusive y nosotros pues aconsejando y buscando cómo restaurar la familia porque la familia es primordial en toda sociedad. Sin la familia crecen los niños, como dice la gente al garete, ¿verdad? Mira, a mí me preocupó estadísticas que miré hace tiempo en un diario de circulación nacional que decía que cada 10 niños inscritos en el registro de Managua, 7 no tenían papás, o sea que eran hijos de madres solteras. Eso desde ahí te da una idea de cómo ha vivido la familia nicaragüense y cómo ha venido sufriendo cambios radicales. Antes no era así. Dijo que las iglesias brindan asistencia a algunas familias que atraviesan algún problema. Fíjese que en las congregaciones la gente se le acerca a uno como pastor y le dice, pastor tengo este problema, ¿puede ayudarme? ¿Qué puede orientarme? ¿Qué puede decirme? Y sí confían, ¿verdad? Y la gente pues viendo si hubiera un programa en el cual se involucre la iglesia y el Estado y se integre la sociedad como tal sería fabuloso porque estaríamos en el camino a la restauración de toda la familia nicaragüense. El Código de la Familia establece que entre el 9 y el 15 de mayo de cada año los nicaragüenses celebrarán la Semana de la Familia con el objetivo de promover los valores, la armonía, entre otros. Noticias 12, Darlen Telles.